Gracias, Presidenta, y con la generosidad de cómputo que nos da cuando menos un ratito de micrófono, cuando así lo considera. Primero que nada, tengo que llamar a todos mis compañeros a que nada de lo que debatimos hoy, que fue una sesión intensa y fuerte, se tome para nada personal. No estamos todos obligados a pensar igual, y solo una dictadura querría que todos pensaran igual. En las diferencias que tenemos, en las opiniones diversas que tenemos, demostramos que cada uno es fruto de su formación, de su circunstancia, de su lucha política, y más allá de partidos, todos queremos lo mejor para Chiapas. Y eso es importante decirlo, porque les tengo un gran aprecio a todos y creo que todas las opiniones son muy válidas. No pensamos igual, pero queremos lo mismo. Y además lo demostramos en la mayoría de las votaciones. Yo estoy muy contento cuando veo el punto de acuerdo que presenta hoy la diputada Mayra. Primero porque coincido con Aide cuando dice que no hay certeza de cuándo vamos a regresar después de esta pandemia. Yo no coincido con el hecho de que quedamos a deber, habemos aquí muchos diputados de segunda vez, como Janet y Olguita y el amigo Miguel y Fidel y Dulce, María Elena, y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Nunca la intención es que haga deber. A veces funciona más o parece que puede más lo que piensa la gente que pueda ser un diputado en los reales limitaciones y atributos que tenemos. Es decir, tenemos una ley de competencia y no podemos ir más allá de esta. Pero qué bueno dejar un punto de acuerdo como esto. Y me da mucho gusto, Mayra, perdón, ahí que te robe la idea, porque en el punto de acuerdo que presentamos y que ha ido avanzando, pusimos que debe haber apoyos económicos y el Seguro se os dijo que los va a dar a través de créditos y el Banco de México va a intentar 750 mil millones. Lo de comisión, espero que ratifiquemos todos el voto porque nadie puede estar en contra de que la gente tenga un beneficio con la luz. Sería una necesidad votar en contra, pero yo lo veo al revés. Qué bueno que sea para toda la población, qué bueno que sea para toda la industria y no solamente para la turística, porque de verdad va a haber una crisis muy fuerte. Primero, las crisis deben traer varios elementos, platicaba ayer con algunos compañeros. Siempre deben resolverse con una opinión experta, con una opinión científica, como lo ha dicho el presidente en la cuestión de salud. La crisis la está atendiendo un experto como es Alcocer o como es López-Gatell. Dos, tienes que fortalecer las instituciones y salud, seguro social, ISTE, se han ido fortaleciendo a través de los apoyos que todos hemos buscado en cada estado y el presidente ha dado. El que quiera cambiar el presupuesto es para fortalecer salud. Y tres, que las crisis hacen que las comunidades se unan y se fortalezcan. Se hace un espíritu de comunidad colectiva y lo estamos viviendo. Todos estamos luchando por lo mismo. Estamos encerrados en casa porque no podemos pelear contra un enemigo invisible que es este virus. Pero mientras tanto tenemos que ver que sobreviva lo demás. Primero, que vivamos. Y segundo, que vivamos para encontrar las mejores condiciones de vida. Y el empleo está sacudido. Qué bueno que dándoles este apoyo a la Comisión pudiera ver que no desaparezcan empleos. ¿Por qué? Porque los gobiernos no generan riqueza. Los gobiernos distribuyen riqueza. La riqueza se genera a través del trabajo fecundo, productivo de todos. Comercio formal e informal de todos y cada uno de los chapanecos. Habría que ver que ninguna fuente de riqueza se cierre. ¿Por qué? Porque es urgente y necesario que haya empleos para cuando esta pandemia termine. Y los números no dicen eso. Fortalezcamos entonces a todo lo que tenga que ver con hacienda y presupuesto en el Ejecutivo, en Federal, Estatal, Municipal. Fortalezcamos esas instituciones. Fortalezcamos también la opinión experta. Que todas dicen que vamos para allá. Y si podemos abonar votando a favor por esto, con mi voto cuenta y cuenta siempre, Mayra. Y además me tienes que enseñar el camino. Para que yo aprenda a que alguna cosa que yo meta pueda procesarse tan rápido. Porque luego yo me tardo muchísimas veces más. Mando un abrazo y una felicitación de nuevo a Flor de Verla por ahí. Y siempre reconocido y con un cariño especial. Ver a Ricardo. Déjame insistir, Ricardo. A mí me costó mucho participar en política. Y yo siento que llegué tarde. Tarde para cuando yo hubiera querido. Pero tú llegas a tiempo. Porque una gente como tú siempre será valiosa. Marcelo, tú y yo quizás somos de los mayores. Pero seguramente llegamos a tiempo para poder hacer lo que nos toca. Y no vamos a quedar a deber. Al contrario. Si quedamos a deber, que nos dan chance de regresar otra vez a lo que falte. Señores, Dios los bendiga y voten a favor. Por favor, muchas gracias. 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 Gracias.